hola amigos como están a petición de todos ustedes estamos llegando al barrio de tulipán como pueden ver wow ya esto lo hemos visto en otro vídeo esto es una súper súper mansión acá en cuba no todo es pobreza no todo es necesidad que también tienen esa buena suerte esa virtud y bien al construir aquí en cuba es algo un poco arriesgado pero así estamos y así va bien estamos haciendo ya llegando acá a la primera de tulipán esto es un reparto de acá de cienfuegos y un señor desde españa que se ha comunicado con nosotros nos pidió y aquí lo vamos a complacer con mucho ánimo mucho en puto nos dijo que guau se sentía súper emocionado de poder haber visto su casa a través de nuestro lente y bien no los canso más espero que el recorrido les guste yo simplemente les voy a estar mostrando y nada esto que vemos aquí es una placita donde venden las viandas y algunos alimentos en cuba miren como venden cosas de niñas ahí y así está actualmente la mayoría de los barrios en cubo en los portales de las casas las viviendas vendiendo de todo un poco lo que se pueda para poder sobrevivir y subsistir a la necesidad que se está viviendo actualmente famoso estos dos edificios de cuatro plantas acá que por esta zona son los únicos que hay bien estas casas que podemos ver acá que le hemos visto con bastante frecuencia en cienfuegos son casas que se hicieron ya tiene unos años cuando sin fuego todavía era parte de la colonia sal y por ser así tienen una arquitectura muy muy hermosa la restauración de esa casa hoy creenme que pasa de unos cuantos años de trabajo en cuba posiblemente se jubile y nunca pueda lograr la restauración de su casa miren esto muy frecuente se hace ver actualmente esta situación de los basureros en todas las esquinas de cienfuegos una ciudad que era típicamente una de las más limpias de cuba ya no es tan así pasadas tu ves lo que tiene que ver la ciudad de cienfuegos «andajar» ¡Ajá en la ciudad de las cienfuegos una ciudad de la ciudad de la ciudad de el dedo «puedo verview v criterion queran de las cienfuegos» «puedo verter» «puedo ver el cambio de cambio» «puedo ver que muchas cosas son las paredes» «puedo ver el cambio de cambio de cambio» esto antes era uno ahora es farmacia y óptica camino por una o bueno pedaleo por alguna y pueden ver por una de las arterias principales de este barrio conocido como tulipán en cienfuegos miren esto es un tesoro eso debe de tener guardias de vigilancia por la noche seguramente que sí y vamos a apreciar uno de los puntos icónicos de estos barrios que es donde están los edificios y luego vamos a llegar a las cinco esquinas el lugar más visitado y concurrido de tulipán estas garritas que ven aquí son garritas de telecorrer y ¡Suscríbete! 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 Como pudieron ver, la carne de puerco, 400 pesos. ¡Nah! ¡Nah, nah, nah, nah! Se dice y no se cree, por eso él tiene ahí. Y la va a tener por mucho tiempo. Esto es un fenómeno. ¡Familia! ¿A dónde vamos a parar el día 31, donde los cubanos estamos acostumbrados a celebrar con cerdo asado, arroz con gris, yuca con mojito y en familia. Vamos a ver qué pasa. Cinco esquinas, ¿por qué? 1, 2, 3, 4, y... donde yo estoy, 5 esquinas. Esto es poco visto, pero... sí, es frecuente, existe. Y lo que más se extraña es que aquí no hay un semáforo. aquí es por leyes de tránsito usted tiene la prioridad y usted pase adelante. Aunque sí están las señales. Miren... aquí sí. Aquí sí vemos una plaza que también tiene carne de puerco, viandas, entre otras cosas, y... a ese precio, pues nada, va a tener por bastante tiempo. Y esto es... la casa de los abuelitos. La casa de los abuelitos. Las colas del pan. con... cola por este lado. Y ya vamos saliendo del reparto de tulipán y nos vamos adentrando un poquito más en la Juanita. Pero... como pudieron ver, así están los barrios acá en Cuba. Quizás puedas ver tu casa, tu barrio, tu gente, tu familia. Y... eso nos llenaría de orgullo si lo pusieras en unos comentarios. Como también, por qué no, pasen por mi casa, por mi cuadra. Simplemente tienes que escribirnos a las redes sociales donde me puedes encontrar como... en Instagram. Odiel Ávila Blogs. En Facebook. Igual. Y en Twitter. También como Odiel Ávila. Así que... nada. Continuamos con el video. Y... espero que lo estén disfrutando al máximo. Porque... yo sí sé que se siente nostalgia. Porque lo he visto en sus comentarios. Porque lo he... experimentado también en algún momento de mi vida. Veo una ponchera. Autos y coches. cinco motos. Cinco. Bicicletas. Tres pesos. Y ahí hace muebles. por esta calle fue la que algún tiempo entramos y buscamos un medicamento para Virginia. Por aquí. que nos... nos hicieron la donación. Gracias a esa persona que sé que nos ve en nuestros canales de YouTube. Gretel Torre. Gretel Torre. En su canal. Le sube un video. A la semana. Obdiel Ávila Vlogs. Y... nuestro canal en familia. Obdiel. Gretel. Y Valeria. donde subimos video con más frecuencia. Donde subimos video con más frecuencia. Gretel Torre. Se venden plantas ornamentales. Y frutas. Y entre estas cosas. Pues nada mi gente Espero que hayan disfrutado Este video Por uno de los barrios De Cienfuegos Creo que es el tercer Cuarto Barrio donde hemos transitado Y hemos estado por Punco Sul obviamente Pueblo Grifo Punta Gorda Parte de Tulipán Y La Guanita Pero no quiere decir Que no estaremos más Por otros lugares Todo depende de ustedes He visto Cuatro poncheras Y si me sigues Si me sigues También Conmigo Hemos contado La misma cifra Cuatro poncheras No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.